Justo la palabra vulnerabilidad es lo que nos describe, porque la misma emergencia, la misma tragedia, el mismo dolor y el mismo sufrimiento son los que nos permiten acercarnos y tener ese sentido humanitario. La clínica de Cruz Roja es una clínica de emergencias. El apoyo de Fundación POMA ha sido fundamental. Es un sinfín de servicios que como institución proveemos y cuando se vienen las emergencias en sí, como COVID-19, Tormenta Amanda, Tormenta Julia, Cruz Roja se activa. Luego de identificar esas necesidades, buscamos el apoyo con diferentes actores, en este caso Fundación POMA, y se traslada ese beneficio hacia los usuarios. Se creó una atención, le llamamos área séptica, en donde se atienden aquellas heridas que pueden generar complicaciones no solamente a la persona que llega a recibir el servicio, sino que también al resto de pacientes que están en la zona. Entonces se requería una zona especial para esta atención y Fundación POMA nos ayudó en esta construcción. También en el área de centro de sangre, nosotros tenemos ahí parte del manejo de los procesos de los componentes sanguíneos en que la calidad de la sangre también sea óptima para que ésta llegue hasta el usuario final. Y también en el área de odontología, en el cual se ha aportado mucho a la clínica odontológica y esto ha ampliado no solamente nuestro servicio, sino que también la cantidad de personas que llegan a recibir este servicio. Cruz Roja Salvadoreña alivia el sufrimiento humano. Y somos actores que con el apoyo de diferentes instituciones, en este caso como Fundación POMA, logramos llevar ese bienestar hasta esos usuarios. Fundación POMA nos ha apoyado en el tema del equipo de protección personal de nuestros voluntarios, el equipamiento de los botiquines, en el equipamiento de las ambulancias. Cruz Roja Salvadoreña dentro de sus valores está lo que es la solidaridad y con Fundación POMA compartimos ese valor. Y poder ser empáticos en poder atender a las personas necesitadas en un momento crucial de la historia del país.